Rock'n'Roll que se llama Bestia Bestia ¡Ya! Bestia Bestia, Bestia, Bestia Te doy yo se los he de decir Mis dos puños, cuida de mí Bueno, malda, pequeño, ese mamón Ha sobrado un poco en la centro de Jijón No quieres ser pobre y no quieres ser rico Sigue tras la broma, casi queda dormido Porque ya han partido que sí Mis dos puños, cuida de mí Nada más en cara sin juntar al mato ¡Oh! Bestia Bestia Bestia, Bestia Pero yo se los he de decir Mis dos puños, cuida de mí ¡Hasta la próxima!